Ya mismo también establecemos, como lo hacemos cada semana, nuestra comunicación con el querido amigo y especialista en temas parlamentarios. Me refiero al periodista José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Querido, un gran abrazo. Bienvenido, como siempre. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Bien, bien. Todo bien. Acá activando todas las energías posibles, ¿viste? Para estar al tanto de las cositas que van circulando momento a momento en este planeta que compartimos, ¿no? Que cada día nos está sorprendiendo con alguna nueva historia, ¿no? Ah, sí, sí. Está bien, ¿viste? Estar ahí subido a esta maquinaria de información, pero a veces medio como que uno se sorprende de las cosas que van pasando, ¿no? Ni me quiero imaginar, vos que estás ahí en el Parlamento Argentino, las sorpresas diarias que debes tener, ¿no? Y los argentinos ya tenemos un máster en la materia, así que estamos... Sí, ya no creo. Y todos los días, bueno, siempre dicen que acá somos tan especiales que tenemos, además de la calle, la avenida más ancha del mundo, bueno, la inflación... También. La 9 de julio puntea, pero después atrás le viene un... es un combo, ¿viste? Se abre un abanico de cosas, es increíble esto, ¿no? Tal cual, tal cual. Es un temita. Ese abanico realmente con la inflación, con la hambruna que está padeciendo una gran cantidad de chicos, ¿eh? Esta hipocresía permanente que vemos que realmente no deja de sorprendernos, ¿no? Sí, 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 la... bueno. Y a propósito de la inflación, el tema repercutió fuertemente en el Congreso, donde la oposición salió a... estaba esperando, obviamente, ese dato que... Fuerte, ¿eh? Número, número, número fuerte, ¿eh? Que iba a ser más alto de 7 puntos, que bueno, que fue 7.4, y bueno, ya se empieza a vislumbrar en los análisis que se van preparando, ya se ven tres dígitos, y bueno, se insiste en que estamos lejos de la posibilidad de una hiperinflación, pero quienes las hemos atravesado de esa instancia, sabemos que la inflación no avisa demasiado. No, para nada. Te pega y te pega nomás, ¿no? Te pega fuerte. Cuando llega, llega. Claro. Bueno, si ya estamos en tres cifras, ya eso es una cosa inédita, sobre todo en el gobierno, que dice que, bueno, le echó la culpa a la pandemia, ahora le echa la culpa a la inflación mundial, pero el detalle indica que en todo el mundo la inflación, después de haber dado un respingo, está bajando. Claro. Acá te pega y te pega y meten excusas y excusas, ¿no? Siempre le encuentran la vuelta para excusarse de los desmanejos que tienen y que generan, ¿no? Esta inoperancia que realmente cada vez nos está complicando un poco más la vida. ¿Hubo algún comentario puntual esta mañana en relación a este tema en el Parlamento? ¿Qué se dice al respecto? ¿Cómo lo están viendo al eje de diputados de la Argentina, al jefe justamente de la Cámara de Diputados, hoy ya como superprimer ministro? O sea, como gobernante del país, en realidad, hoy el que tiene justamente el bastón de mando, evidentemente, es Sergio Massa, ¿no? De alguna manera, sí. ¿Cómo viene la mano? No, bueno, las reacciones fueron ayer inmediatamente porque, bueno, lo estaban esperando el dato puntual de la infusión y, obviamente, empezaron a reaccionar de manera muy crítica porque, bueno, exigieron que le reclamaron al gobierno dejar de emitir, sacarle la pata de encima a los que producen, bueno, desde todos los sectores de la oposición, junto con el cambio fundamentalmente. Que dejen laburar a la gente con tranquilidad, ¿viste? Que dejen de jorobar un poco la productividad porque, evidentemente, están mellando y metiéndole palos en la rueda todos los días. O sea, ningún país puede crecer y más con la debilidad económica y con el desastre que ellos mismos generaron, ¿no? Si no, le dan un poco de aire libre a la gente como para que se desahogue la productividad. Realmente, esto no tiene salida. Sí, totalmente. Y, aparte, bueno, se dio en el contexto de que el presidente, sabiendo que llegaba el número, conociéndolo, obviamente, los gobiernos saben el número, por lo menos unos días antes del índex se lo anticipan y el presidente dio un discurso en el Chaco donde habló del tema de que el tiempo le estaba dando la razón, que la economía se podía recuperar y, bueno, alude a un detalle de, bueno, que la economía, lo que en realidad está sucediendo y esa recuperación de lo que habla es que la gente consume porque en tiempos de inflación tan alta, lo que tenés que hacer, y con el peso que no vale nada, entonces tenés que apurarte a darle más o sacarle más. Y deshacerte, claro, encima, claro. Ahora, lo que nos dice, fíjate Fernández, realmente que es vergonzoso, que realmente no todos pueden darse ese lujo hoy, ¿no? Algunos que por lo menos todavía pueden mantener su trabajo, los que tienen algunos ingresos razonables, pero no todo el mundo puede darse el lujo de consumir, ni siquiera bancar la canasta básica familiar, ¿no? O sea, ese doble discurso guitarrero mentiroso al cual se han acostumbrado, realmente ya no tiene sentido, deberían callarse la boca y por lo menos ver cómo van buscando herramientas para revertir la situación. Sin embargo, plantean estas cosas, pero ni ellos mismos se creen lo que dicen, ¿viste? Porque se lo ve con una cara al propio presidente argentino, que da pena, ¿no? La verdad que convendría ni siquiera que hable, mira, te digo eso, ¿no? O sea, hay momentos en el cual conviene callarse la boca, ¿no? Porque cada cosa que dice como que embarra más la cancha, ¿no? Seguramente, seguramente, pero bueno, justamente por eso desde la oposición le dijeron que era incoherencia. Lo que decían, referir a esa cuestión, fundamentalmente porque, bueno, obviamente llega un momento dado en el cual ya pasado el segundo año, pasada la elección intermedia, es un momento en el cual ya no puedes hablar tanto de culpar a la herencia recibida, sino te tenés que hacer cargo de lo que... No da para más eso, ¿viste? Claro, de echarle la culpa o carpetearlo al anterior, cuando vos estás manejando el gobierno y estás haciendo desastre tras desastre, ¿no? O sea, vos mismo ni siquiera podés de alguna manera responder o afianzar a los mismos integrantes del gobierno que vos mismos elegiste. Al contrario, los dejás que se vayan porque te van espoliando por los cuatro costados y no los defendés. Es llamativo que pase una cosa así de un presidente que no defienda a los hombres que fueron sus laderos de inicio, ¿no? De gobierno, ¿eh? Es un caso... Es para hacer un libro gordo de petete en la Argentina, convengamos... Lo fue entregando a todos. Claro, lo fue entregando. Te pido este, te lo doy. Te voy por este, te lo doy. O sea, no puso los cojones arriba de la mesa el presidente argentino que tendría que haberlo hecho. No defendió a sus principales colaboradores, ¿eh? Mirá lo que se ha llegado. Esto llama poderosamente la atención. Ni él mismo se cree lo que dice, me parece, en este momento el presidente de la Argentina. Es un temón esto, ¿eh? Y tampoco, viste, la vocera ahora ya no habla tanto, viste, no fogonea tanto a los periodistas ahí en la casa de gobierno, a los corresponsales. Está bastante calladita porque se mandaron una macana tras otra, ¿no? Parece que alguien le dijo, bueno, bajen un cambio porque realmente esto ya no tiene razón de ser, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ella da conferencias, mantiene las conferencias de los jueves. Es casi su función fundamental. Y bueno, hay que seguir cobrando el sueldito, ¿viste? Hay que hacer algo para llevarse la tarasca por mea, aunque sea, ¿no? Dio la conferencia de esta semana, pero cada vez, el tema es la señal, te la da el hecho de que cada vez hay menos interés en eso y... Porque ya saben que está perdido, ¿no? Ni siquiera lo acompañó el presidente ahí a la Asunción de Colombia, donde se quedó dormido, ¿viste? Se durmió una linda siestita, don Alberto. Sí, lo que pasa es que el detalle en sí, o sea, llega un momento en el cual cuando vos ves que no tenés mucho más para informar, o sea, y no hay tanto interés, y sobre todo por el hecho de que... Es que cansaron a la gente, ya no la pueden engañar más a la sociedad, ya nadie le cree nada, ¿viste? Entonces, evidentemente... En general es muy desmentible, entonces, bueno, es un momento en el cual pierde un poco el efecto y, bueno, el poder claramente pasa por otro lado, como siempre pasó por la vicepresidencia, y en este caso una cuota muy importante de poder pasa por el ministro de Economía. De todas maneras, no hay que minimizar la... El presidente sigue teniendo la lapicera y, si no tiene poder para generar cosas, también tiene poder para obstruir, y entonces eso también lo sabe Massa, y lo sabe Cristina, que le sigue endilgando el hecho de que, bueno, sus cuestiones judiciales no sean... Resuelto, ¿no? Ahora, hoy, viste, le pegó fuerte el propio fiscal que, según el mismo, que fue elegido por la propia vicepresidenta Luciani, dijo que, como dio a entender de que no tiene raciocinio lo que plantea... O sea, la realidad del planteo que hace Cristina Kirchner, ¿no? A través de sus abogados, en tratar de denostarlo cuando ella misma fue quien lo nombró, ¿no? O sea, vos fijate que Luciani está parado firme y hay un respaldo justamente de la Asociación de Fiscales de la Argentina que están avalando esto. Esperemos que no pase o que no termine como un caso similar al de Nisman, ¿no? Ojo con esta situación. O sea, acá hay que estar muy atentos con estas cosas que están pasando porque la Argentina, viste, ya viene de descalabro y de traspié en traspié y acá puede pasar cualquier cosa cuando están siendo afectados porque les están sacando las caretas de encima, ¿no? Los están desenmascarando a más de uno y eso no se sabe en qué situación termina. En los pasillos de ahí del Parlamento, ¿escuchaste algo, alguna preocupación en estas horas? Respecto de... De estos temas puntuales, sí. No, bueno, del tema del juicio, no. La expectativa está en hecho de que, bueno, estos planteos que ha hecho la Presidencia no hacen más de que dejar claro cuál es su estrategia y dejar claro que hay muchos elementos o argumentos para contraponer a la carga de pruebas que se ha obtenido de parte de la Fiscalía y lo que está sucediendo es que evidentemente no hay... Se espera que haya un operativo clamor, un operativo... Un tema de desacreditar todo este juicio porque, bueno, todas las... A partir de, bueno, hoy es la sexta audiencia, creo. Así que quedan tres más y después empieza, hasta fin de año, empiezan los alegatos de la defensa y después vendrá el resultado y imaginamos que va a ser contundente el fallo. El fallo, claro. Entonces vendrán las aplicaciones. Notamos que hay un poquito de preocupación ahí entre los laderos, los colaboradores de Cristina, del gobierno nacional. Bueno, fundamentalmente recién la orden, han recibido la orden de alinearse y denunciar irregularidades en relaciones peligrosas, ese tipo de cosas, pero no hay elementos, no hay una manera de que salgan a hacer lo que tendrían que hacer, que es defenderse, defender e encontrar pruebas que refuten a las pruebas contundentes que ha habido ahí. Claro. Ayer lo entrevisté, estuvimos dialogando con el doctor Mario Negri, ¿no? Vos sabés que me llamó poderosamente la atención, la claridad que él tuvo en, de alguna manera, plantear lo que está pasando también, no solamente dentro de la coalición gobernante, sino dentro de la oposición, ¿no? Es un hombre que está hablando con mucha claridad para tratar, de alguna manera, de unir al radicalismo, a la unión cívica radical, como para que pueda recomponer su situación política en la Argentina. ¿Vos cómo lo estás viendo? No, no, sí, Mario Negri es una voz potente dentro de la oposición y, bueno, es importante su presencia, su voz, es uno de los grandes... Dirigentes de la UCR, ¿no? Sí, 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 seguramente. Y, bueno, no, está viendo, la oposición está viendo a ver cuál es el papel que asume el oficialismo, con esta nueva conducción que tiene la Cámara de Diputados, la ha puesto a prueba la presidenta de la Cámara, le ha advertido que son estos cuatro meses estar atento a la oposición a ver cuál es su desempeño, porque después la tienen que votar. Vamos para lo mandato. Claro. Carolina Lozada, viste, que estuvo visitando su provincia en Santa Fe, volvió a hablar del tema de la problemática seria, muy delicada, que hay justamente en Rosario con la cuestión del narcotráfico. ¿Puede haber alguna modificación de las leyes para ver de qué manera se puede lograr algún control más razonable con este tema justamente del narcotráfico que ha avanzado y que está siendo descontrolado? Lo que están viendo es la posibilidad de ver fundamentalmente la presión para que manden la gente que los gendar... Se nos perdió, se nos fue, me parece el sonido, ¿no? A ver, si me estás escuchando, José, porque se nos perdió el sonido. Se colgó, ¿no? Bueno, vamos a intentar establecer nuevamente la conexión justamente, a ver qué nos cuenta justamente en este caso José Di Mauro, nuestro especialista en temas parlamentarios, que estaba haciendo alusión justamente a un tema muy delicado que es la cuestión de la complicación que hay en materia del avance del narcotráfico en la provincia de Santa Fe, en Rosario específicamente, donde hay una alta preocupación. Venimos hablando no solamente de esta localidad también, sino de lo que está pasando en otros distritos, en otras localidades. Mar del Plata, justamente la costa atlántica argentina, es un claro ejemplo de eso, ¿no? El avance justamente de la delincuencia y del narcotráfico que ha crecido, o sea, se expandió, como lo están diciendo muchos analistas y especialistas en la materia, estudiosos que realmente van haciendo diversos tipos de análisis sobre el crecimiento de la delincuencia y del narcotráfico. No solamente en el interior, sino lo que está pasando en las zonas fronterizas de la Argentina, que preocupa mucho, inclusive, a las autoridades regionales en el interior. Vamos a ver cómo se recompone este tema, pero evidentemente hay situaciones bastante complejas, delicadas, ¿no? Algunos, por ejemplo, les cuento de los familiares de muchas víctimas que han sido afectadas. Por ejemplo, el Mar del Plata misma, ¿no? En la costa atlántica argentina han hecho y han realizado varios pedidos a diversos organismos locales e internacionales, que, bueno, lógicamente las autoridades tratan de ocultarlo porque, evidentemente, hay una inquietud y una preocupación tremenda de la población de la cantidad de zonas liberadas que tiene la provincia de Buenos Aires, ¿no? donde falta realmente realizar un control adecuado para evitar esta gran cantidad de hechos delictivos que se cometen diariamente. Son infinidades los hechos delictivos que se están dando con un crecimiento exponencial que es muy preocupante para la población del conurbano bonaerense. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.